Siempre he querido ser una heroína Los héroes son humanos grandes y fuertes y no ratoncitas como tú Mostremos nuestra gratitud a Zeus Hola mogollón Está claro que me lo merezco ¡Que te lo mereces! Os doy siete días para tallar una estatua de mí que sea tan bonita como la de mi hermano Vamos chiquilla, todos cuentan con nosotros ¡Nos vamos de aventura! ¡Certemos! Me pregunto cómo será atravesar en barco una tormenta ¡Con rayos! ¡Más rayos! Así que te mareas en barco Tengo que cogerle el tranquillo El destino de Yolkos está en nuestras manos ¿Preparados? ¡Preparados! ¡A la barba! Somos una familia y podemos conquistar cualquier cosa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.